Cuando nacemos todos dibujamos, el tema es que a partir de una cierta edad empezamos a dejar de dibujar para hacer otras cosas y ahí ya se empieza a perder esta mano para dibujar pero también se pone mucha mente en el tema de que el dibujo tiene que ser muy bonito tiene que parecerse una foto, ahí se pierden muchas libertades que el dibujo nos ofrece luego también ese miedo a equivocarse, que eso se potencia mucho en la escuela se valora mucho lo que en teoría está bien y se castiga lo que está mal entonces uno no experimenta, no se equivoca y ahí hay un gran maestro en el equivocarse, sobre todo en el dibujo, hay que equivocarse mucho para que el dibujo después haga como uno quiere para mí un ilustrador es una persona que va por lo menos con una libreta siempre en el bolso con unos lápices de colores y que ve la vida siempre desde un papel dibujando eso es una persona que tiene un espíritu de dibujante, de ilustrador bien, aprovechando esta estancia en Buenos Aires vamos a hacer una clínica de ilustración de tres días que se llama De la emoción al papel la verdad que digamos de los 17 años que llevo dibujando pues he pasado por muchas etapas y ahora para mí es muy importante a la hora de dibujar conectar con lo que hay adentro y no tanto con una... me interesa mucho el contenido de lo que hacemos no tanto el continente, no tanto la parte estética bonita del dibujo sino más bien lo que realmente tenemos que contar, ¿no? sacar esa cosa... conectar con eso que tenemos adentro y bueno el taller va por ahí, va a pasar por ponernos en situaciones a veces de fuera del confort para dibujar situaciones en donde el dibujo nos da una historia es al revés, que ah, tengo una historia, la voy a ilustrarnos vamos a dibujar para de ahí sacar historias a partir de diferentes dinámicas que vamos a hacer vamos a siempre a ir rompiendo este miedo al dibujo estas trabas que tenemos, a hacer las cosas de una manera muy perfeccionista sobre todo eso, una mirada muy potente hacia el interior, ¿no?